La cooperativa Casi ha presentado su sandía reina y el melón miel a la sociedad almeriense, en un acto al que asistieron, entre otras personalidades, el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez, quien asistió al acto acompañado de varios concejales del equipo de gobierno. El primer edil destacó las señas de identidad propia de la marca que comercializa Casi, en sus productos de melón y sandía, un referente tanto en España como en Europa, como lo es también actualmente el tomate. Creo que la agricultura es un pilar básico y fundamental en Almería, no podemos descuidarlo, y todas las administraciones, independientemente del grado de competencia que tengamos en este tema, debemos respaldarlo y creo que en este aspecto, desde luego, el ayuntamiento no se va a quedar al margen del respaldo a una cooperativa como la Casi, que desde el año 1944 agrupa a más de 1.500 socios y a más de 4.000 personas que viven alrededor de ella. Y para nosotros es un orgullo que la Casi siga en el término municipal de Almería y siga siendo un referente a nivel nacional e internacional. Rodríguez Comendador, en nombre del Ayuntamiento de Almería, aprovechó para felicitar al presidente de Casi, José María Andújar, por su reciente reelección al frente de la cooperativa. El presidente de Casi, José María Andújar, manifestó que en la actual campaña de sandía y melón pretenden crecer en la comercialización y así superar este año los 13 millones de kilos entre ambas frutas, frente a los 12 millones de kilos de la pasada campaña. El 70% de la producción será de sandía y el 30% de melón. Nos sentimos agradecidos y entusiasmados con la presencia del máximo mandatario del ayuntamiento, aquí el alcalde, y esto es un respaldo que nos da y a conocer los problemas nuestros, de nuestros agricultores, del campo, de nuestra empresa, y eso nos hace estar unidos para salir juntos y estar apoyados en cualquier decisión que repercuta al final en nuestros agricultores y socios. Casi es una cooperativa almeriense con 1.500 socios más otros 400 socios colaboradores. Actualmente exporta sus productos a más de 20 países de Europa.